Delmice, Velozbol Cuidado, mil temblores, cuidado Chicos, de verdad lo digo, eh, de verdad lo digo Eric, si tu a mi me odias o una cosa y has metido extra de crítico, es que ya me he dado cuenta, sabes, rollo, ya está ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? Vale, ya, es hora de parar, no, y encima le doy patada tropical, le bajo el ataque físico y tiene competitivo Somos más rápidos, ¿cierto? Te lo juro, estoy muy rayado, eh, estoy muy rayado con la mala suerte No, creo que no vale la pena, hemos perdido no sé cuántas pociones, ¿qué me estás contando? ¡Gracias!